ok vídeo número 268 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente estuvimos acomodando la la función de vista para la actualización para la presentación de datos de un parqueadero incluimos un campo adicional en el formulario parqueadero información form el campo haití ese campo nos permite mostrar la información de él hay de del parqueadero ok también instalamos la librería email validator para validar correos electrónicos en un formulario de flash wtr perfecto podemos ir a la página presionamos nos dirigimos a esta ruta creo que ahí hay problema porque no no está en ejecución el proyecto hay nuevamente ok se refresca super parking medellín aquí coloquemos 60 y 40 hola arroba super parking punto cero ciudad medellín presionamos en actualizar y se ha actualizado el parqueadero y podemos verificar que efectivamente sea así busquemos la tabla parqueadero parqueadero aquí está parqueadero medellín está la dirección el nuevo correo la ciudad el teléfono así de práctico fue así de práctico aquí también podríamos podríamos mostrar el ruta hagamos esa tarea antes escribamos aquí la actualización del parqueadero fue satisfacto satisfactoria ok escribamos aquí root es un campo de tipo string string field no nos está ayudando co pilot ahí está root validators esto no tiene validaciones solamente es para presentar un dato y en el formulario esto lo voy a copiar a duplicar escribamos aquí root control r ahí aparece primero el root luego el id ok la idea es que apareciera primero el id así la inclusión del campo root en el formulario ya ya estuvo no fue más no fue más esa es la información del parqueadero está la información del perfil la información del parqueadero que práctico nosotros ya tenemos la gestión de sedes creo que no administración roles por aquí podríamos crear una sección que se llame puede ser así está donde dice utilities podemos llamarla parqueadero ahí sobre parqueadero nos encargaremos de gestionar las sedes los módulos que tiene cada sedes vale básicamente esa información perfecto podemos subir esos cambios al repositorio remoto regresemos al código este de perfil yo creo que ya lo podemos cerrar formularios podemos seguir utilizando creando más formularios en la sección de plantillas tenemos el jeder el jeder bueno ese ese no lo necesito realmente es la barra lateral del sidebar Ehm… Tan tan tan… interface… cómo ves… utilities… utilities… a esto lo voy a llamar parqueadero parqueadero… y lo primero que tendríamos… a ver... colors… custom utilities… Escribimos aquí, como podríamos llamar a esta sección, el Custom Utilities. Escribimos aquí, Cedes y Módulos. Creo que esto se puede sacar con el AMP, así, con esta entidad HTML. Termina así. Parqueadero, Ampersand, como se saca el Ampersand, como una entidad HTML. Ampersand, Ampersand, HTML Entity. Es, así, es el mismo Ampersand, así. Punto y coma al final. Observemos que inclusive se resalta, el editor hace que se resalte esa entidad HTML. Refrescamos. Parqueadero, Cedes y Módulos. Lo primero que vamos a editar son Cedes. Veamos aquí Cedes. Utilizamos aquí, una invocación de URL for, Cedes, Cedes. Y dentro, acá queremos un archivo que llame Cedes, .html. Copiamos lo básico, lo que es el bloque. Y aquí un H1 que diga Cedes, por ahora. Y en Rhoades.py, creemos la ruta. App.route, escribamos aquí, Cedes. Responde al método. Al método. Methods. Por ahora, Get. Requiere que el usuario tenga, haya iniciado sesión, Login Require, Cedes, Cedes. Y retornamos Render Template. Pasamos como argumento Cedes.html. Función de vista, para mostrar la página de Cedes. Un commit que diga, estructura básica para la vista de Cedes. Ya está. Entonces, refrescamos la página. Parqueadero, Cedes. Y ya nos muestra, al menos, el título. Yo creo que, podríamos dejar hasta este punto. Subimos los cambios al repositorio remoto. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.